Bien, y ya la tenemos en comunicación, Eugenia Merlos, ella es del gimnasio Fitness VIP, específicamente, es profesora de alto rendimiento deportivo, y vamos a hablar también de la realidad de este sector, que bueno, por lo que escuchamos hoy en la mañana, en la radio, a través de nuestro móvil, tenemos entendido, el lunes es el gran día. Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida a Informadísimas, te saludan Cecilia y Andrea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Cecilia y Andrea? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Bueno, esperado, por cierto, esta vuelta, con todas las precauciones, pero contanos un poquito cómo han venido desarrollando la actividad durante la cuarentena, a través, no sé, de plataformas, cómo lo han hecho, y cómo van a arrancar, con qué expectativa. Bien, sí, fueron tres meses, la semana que viene se van a cumplir tres meses, antes de tener, bueno, los espacios cerrados, pero bueno, se siguió trabajando. Tenemos una herramienta que es lo digital, que fue fundamental en este tiempo, ¿cierto? Hablo personalmente, alquilamos equipamiento, y en algunos casos, dimos rutinas con el equipamiento, teníamos como diferentes combos, o un combo con distintos materiales y una rutina semanal que íbamos cambiando, teníamos contacto con el alumno vía WhatsApp y alguna videollamada también, y si no, el material solo, el alquiler, supongamos, de alguna bicicleta fija, solamente eso. Bien. Con eso, más o menos, los fuimos peleando, creo que todos por igual. Digamos que esta salvedad les ha permitido, por lo menos, hacer frente a algunos costos que han tenido por, bueno, las puertas cerradas, Eugenia. Sí, sí, totalmente. Han habido casos de, bueno, de instituciones que han tenido que cerrar sus puertas, la verdad es que fue algo muy duro, inesperado, creo que nadie estaba preparado para esto. Uh-huh. Y, bueno, pero lo fuimos peleando, de a poco la gente fue muy, muy, muy comprensiva, acompañó muchísimo, hablando en lo personal, los socios, la verdad es que respondieron de una manera muy buena, muy buena. Gracias. Que bueno. ¿Cómo está pensado, bueno, esta vuelta? Contanos cómo va a ser la actividad, este, cómo está pensado. Bien. Había una reunión con el municipio el lunes próximo, se adelantó para esta mañana, así que está todo como muy fresco. Bueno, no voy a hablar de protocolos en su totalidad porque no están leídos y analizados por mi parte. Sí va a haber, por supuesto, la cantidad de gente es muchísimo menor con la que se va a trabajar, no se nos permiten más de 10 personas y depende también del espacio físico que tengamos, ¿no es cierto? Cada institución, depende de los métodos que tenga para trabajar o para trabajar con más o menos gente. Estamos muy, este, muy atentos al protocolo, lo vamos a cumplir y a hacer cumplir, por supuesto, y con muchísimas ganas de trabajar, muchas, muchas ganas de volver, la verdad es que se esperó muchísimo. Bien. Más allá de las particularidades de cada espacio, estos requisitos en común hacen que, bueno, tengan ciertas disposiciones para, a ver, para restringir, digamos, el radio donde cada persona va a estar dispuesta. Contanos específicamente cómo van a ser demarcaciones, bueno, básicamente eso. El ingreso, el ingreso, bueno, cuando uno ingresa tiene un paño con desinfectantes del suelo, ¿verdad? Y tiene que higiencharse las manos con alcohol en gel, hay que tener un distanciamiento de 4 metros y se va a trabajar en una superficie de 4 metros cuadrados cada alumno, va a estar, por supuesto, bien señalizado en el suelo y va a haber tanto folletería como cartelería, este, indicando esto. Va a ser necesario el uso de barbijo al ingreso y, en lo posible, durante la actividad, ese es un punto a rever. Sí, mientras lo permita, ¿no? Porque digamos que si es aeróbica o anaeróbica va a estar bastante complicado. Sí, 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 pero bueno, son, si son las normas que cumplir, las sacaremos. Y ustedes, dentro de lo que es, digamos, la grilla horaria, ¿cómo han dispuesto estos turnos? Tenemos entendido que van a arrancar desde las 8 y hasta las 20. Exacto, desde las 8 hasta las 20, de lunes a sábados, y los turnos se dan cada una hora y la sesión de entrenamiento dura 45 minutos. En esos 15 minutos restantes se debe de desinfectar todo el lugar. Eso nos permite poder, este, que esté todo bien limpio, desinfectado y para su uso al nuevo ingreso de los turnos. ¿Cómo van a ser, Eugenia? ¿Se van a ir anotando los horarios que puedan ir? Sí, personalmente voy a dar turnos fijos, supongamos lunes, miércoles, viernes, cuando 7 algo, 14 horas, y esa persona va a tener ese horario fijo. Claro, lo va a tener que cumplir. Claro, si no va, pierde la sesión. Personalmente, suponiendo, en el caso que alguien contraiga coronavirus, que se sepa con qué persona estuvo relacionada dentro del gimnasio, por ejemplo. Claro, claro. Eso nos permite también un poco más controlar. Sí, claro, tener registro. Tener horarios específicos. Bien, la gente, ¿qué dicen? A ver, están con ganas de arrancar. Sí, la gente quiere volver. Sí, sí, la verdad es que la gente quiere volver. Es casi su totalidad. Sí, sobre todo, digo esto de la apertura a caminar, mientras el día acompaña, todo bien, pero cuando empiezan las jornadas frescas, uno no quiere salir a caminar con tanto frío. No, no, y además que el gimnasio es el gimnasio, es distinto. Claro. Cierto, todo, todo. Desde la actividad que uno realiza hasta el lugar, el ambiente, el profe, los compañeros, eso es todo. Claro. ¿Y hasta qué hora tienen permiso para funcionar? Hasta las 20 horas. De momento hasta las 20 horas. ¿De lunes a...? A sábado. De lunes a sábado hasta las 20 horas. Bien, ¿algún consejo para todos aquellos que vuelvan específicamente? A ver, muchos sabemos y nos decían, les han alquilado algún tipo de implemento y han estado ejercitándose en casa, pero que estuvo más vago, ¿tiene que tener algún consejo en especial, Eugenia? No, yo creo que eso cada profe en cada lugar lo va a llevar y lo va a trabajar de manera individual. Nos vamos a contactar con los alumnos, se les va a enviar información con respecto al protocolo y con respecto a la actividad que esté, si realizaron o no, lo evaluará cada profe. Bien. Les adaptará su entrenamiento. Bueno, Eugenia, el barrio te extraña, así que... Vecina. Vecino, somos vecinos. Muy bien. Ella está enfrente allí, a Yapó, así que la semana que viene estaremos todos ahí reabriendo la actividad. Sí, sí, sí. Con todos los cuidados necesarios, como siempre. Exactamente, exactamente. Eugenia, muchísimas gracias por atendernos con la tele y la radio del eco. Gracias a ustedes por la comunicación, que tengan buenas tardes, buen fin de semana. Gracias. Gracias igualmente. Adiós. Muy bien, Eugenia Merlos, ella es del gimnasio Fitness VIP, es profesora de alto rendimiento y por supuesto, bueno, están allí desmembrando todo lo que es el protocolo que finalmente se pudo conocer esta mañana. Así que los gimnasios, a partir del lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 20, se podrá retornar con los protocolos y todos los cuidados que es bueno que cada uno imponga, por supuesto. Exactamente.